Ay, ay si me quisieras, lo mismo que yo, pero somos marionetas, bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así, dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti, no sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así, dando vueltas de amor.